Hola, ¿cómo están chicos? ¿Bien? Espero que sí. Yo estoy muy contenta de que vamos a iniciar un nuevo ciclo escolar que desgraciadamente pues todavía no podemos hacerlo físicamente, todavía no podemos vernos en persona e ir a nuestra escuelita como acostumbramos durante todos estos años, pero pues vamos a hacerlo de manera virtual. Mi nombre es Erika Mariana Calvoto Rubiartes y soy la responsable del aula de medios del Jardín de Niños Hermanos Galeana. Para los chicos que no me conocen, conmigo trabajan un poquito de computación, aprendemos a utilizar herramientas tecnológicas, vemos videos, hacemos algunas actividades divertidas con el uso de la tecnología. Para quienes ya me conocen, pues bueno, ya saben cómo trabajamos en nuestras clases. También a los papás les damos la bienvenida a este ciclo escolar y esperamos que el trabajo que vamos a realizar con sus niños deje muy buenos frutos, que sea una experiencia, sí diferente, sí sabemos que va a ser retadora para todos, pero que sea muy divertida y que podamos llevarla hasta que nos podamos encontrar de nuevo de la mejor manera. Las clases de aula de medios son un complemento, son actividades que nos ayudan a conocer y desarrollar más cosas, aparte de lo que trabajamos con las maestras de grupo, pero lo que no queremos es que ustedes estresen, que se llenen de trabajo o que tengan que cumplir también con una clase más. Entonces, la forma de trabajo para este ciclo escolar del aula de medios será que yo les voy a estar enviando algunas actividades, algunos videos, cuentos, herramientas o juegos, para que ustedes una vez por semana puedan trabajarlos, relajarse, divertirse y aprender algo nuevo. No es necesaria el enviarnos evidencias como lo habíamos estado haciendo antes. Yo voy a trabajar por Classroom, por ahí les voy a pasar con sus maestras la clave del aula de Hermanos Galeana, en donde van a encontrar las actividades y también avisos generales de la escuela. Del mismo modo, quienes se han acostumbrado o quienes han acordado con sus maestras más bien el trabajo por WhatsApp, también por ahí les voy a estar enviando links, las actividades o lo que vamos a trabajar para que podamos estar en coordinación. Si alguien quiere enviar alguna evidencia, un video, una foto o un comentario de las actividades, les pido por favor que sea únicamente a través de Classroom para no saturar más el WhatsApp de las maestras. A mí me va a dar mucho gusto verlos, pero tampoco es un requisito ni es lo más importante. Lo más importante es que podamos realizar la actividad, que aprendamos algo nuevo, que nos divirtamos un ratito y que podamos seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo todo el tiempo que estemos separados para que cuando nos volvamos a ver me platiquen qué fue lo que aprendieron, qué es lo que les gustaría aprender ahora y que podamos tener ese avance en sus aprendizajes, sobre todo. Estoy a sus órdenes, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, ahí por Classroom yo los voy a estar leyendo y me va a dar mucho gusto poder saludarlos. El día de hoy, aparte de presentarme con ustedes y que sepan quién soy, qué voy a hacer, les traje un cuentito que va a ser nuestra actividad de esta semana, que se llama Hasta que podamos abrazarnos. Y es un cuento que nos habla precisamente de los momentos que estamos viviendo ahora, que aunque no podamos ir y abrazar físicamente a nuestros amigos, a nuestras maestras o a muchas personas de nuestra familia que quisiéramos tener ese contacto, vamos a encontrar en ese cuentito varias formas de poder demostrarnos el cariño y saber que estamos ahí y nos seguimos queriendo, aunque no podamos abrazarnos todavía. Los dejo con ese cuentito y espero que les guste mucho. Gracias por su apoyo a los papás, gracias a los chicos por trabajar siempre, siempre con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, vamos a seguir haciéndolo de la misma manera y pues es todo. A sus órdenes, Mariana, Habla de Medios. Hasta que podamos abrazarnos, del editorial Algar. Erizo y Tortuga eran muy buenos amigos y querían darse un abrazo muy muy grande, pero no tenían permiso para tocarse. Tranquilos, dijo el búho, hay muchas otras maneras de demostrarle a alguien que le quieres. Erizo probó con un saludo. Eso hizo que Tortuga sonriera. Tortuga puso una cara graciosa. Eso hizo reír mucho a Erizo. Erizo escribió una carta. Y Tortuga le contestó con otra. Y cuando Tortuga se puso a bailar, Erizo bailó como ella. Erizo envió un beso volando por el aire. Tortuga lo vio, lo atrapó y se lo guardó y le envió tres besos de vuelta. Tortuga cantó una canción. Erizo tocó para acompañarla. Tortuga cantó una canción. Y después los dos hicieron el mismo dibujo. Para que todo el mundo supiera que eran amigos. Cuando llovía y cuando brillaba el sol no se podían tocar, no se podían abrazar. Pero los dos sabían qué se querían.